Quisiera poder llegar a ser El hombre de tus sueños El que contigo siempre esté El que te cumpla todos tus anhelos Tu foto traigo en mi celular La abrazo contra mi pecho Suspiro y ya no quiero esperar Pa' que te llame y mirarte de nuevo Las gracias te quiero dar Por esta oportunidad A las estrellas te voy a llevar Contigo quiero estar No temas dejaré amar Amor yo nunca te voy a callar Miro tu foto, tu risa Y todo es perfecto Más lo mejor de ti Son tus sentimientos Ya no me quiero esperar Quiero cortar el tiempo Para poderte abrazar, besar y sentir tu cuerpo Yo no te voy a fallar Quisiera poder llegar a ser El hombre de tus sueños El que contigo siempre esté El que te cumpla todos tus anhelos Este foto traigo en mi celular El que abrazo contra mi pecho Suspiro y ya no quiero esperar Pa' que te llame y mirarte de nuevo Las gracias te quiero dar Las gracias te quiero dar Por esta oportunidad A las estrellas te voy a llevar Contigo quiero estar No temas dejaré amar Amor yo nunca te voy a callar Amor yo nunca te voy a callar Miro tu foto, tu risa Y todo es perfecto Más lo mejor de ti Son tus sentimientos Ya no me quiero esperar Quiero cortar el tiempo Para poderte abrazar, besar y sentir tu cuerpo Yo no te voy a callar